Soy Silvia de Chet Silvia y me considero una persona muy activa, muy apasionada de la cocina. Me encanta estar todo el día entre fogones y siempre estoy pensando qué receta elaborar para los de mi casa o para el blog. Mi afición por la cocina vendría a venir porque somos familia numerosa. Mi madre siempre ha estado entre paellas y cazuelas y yo siempre estuve muy cerca de ella. Me aficioné muy pequeñita, debía tener unos 13 o 14 años y mis primeros libros de cocina me los regalaron con 8 años y mis primeras recetas fueron unas trufas y un pastel de queso. Y entonces me decidí por abrir el blog. Le puse Chet Silvia en memoria a mi abuela francesa, que era muy buena cocinera y Chet significa casa, casa Silvia y mi casa como siempre está abierta para todo el mundo y me encanta tener gente en casa como amigos, amigos de mis hijos, estoy todo el día cocinando y soy muy feliz. De ser bloguera me ha hecho conocer gente nueva, aprender más cocina por otros compañeros, me gusta relacionarme con la gente, me gusta publicar mis ideas, mis recetas, que lleguen… porque la intención de mis recetas es que sean fáciles, caseras, que gusten a tanto mayores como pequeños. De vez en cuando me gusta hacer alguna receta más elaborada, pero siempre tengo alguien del público que también es más arriesgado. Me gusta tener un poquito de todo en el blog, cocina vegana, carnes, pescados, postres… ¡Gracias! ¡Gracias!